El partido entre River y Cerro quedó suspendido. A los 33 minutos del primer tiempo ganaba River con gol de Diego Rodríguez. A los 17 Wonders goleó 4 a 0 a Cerro Largo. Rodrigo Pastorini el primero a los 20 del primer tiempo. Rodrigo Pastorini el floridense repite a los 12 del complemento. 11 partidos sin perder en el campeonato uruguayo lleva el equipo de Alfredo Arias. El Chapita Blanco marcó el tercero y Matías Santos anotó el cuarto de Wonders que ganó 4 a 0 de local en el Parque Viera frente a Cerro Largo. Triunfo de El Tanque en Florida. Junior Arias marca el único gol del partido. 1 a 0 la victoria ante Miramar Misiones. Ganó Defensor Sporting 2 a 1 ante Juventud de las Piedras Leonardo Pais. La apertura para el conjunto Violeta de Arrascaeta. Marca el segundo de Defensor a los 41 del primer tiempo. Y descuenta Jaime Baez para el equipo pederense a los 27 de la segunda parte. Ganó Danubio, primera victoria de Danubio en el clausura 2 a 1 frente a Liverpool. Camilo Mayada el 1 a 0 para la franja. Federico Rica el segundo de Danubio. Y Moreno y Fabianessi anota el descuento negri azul. En el mañanero, en el Parque Roberto, victoria de Fénix 3 a 0 ante Racing Maxi Pérez. El primero para el equipo de Capurro, que es uno de los líderes que tiene el torneo clausura. Tres victorias en el arranque del campeonato para el equipo de Juan Tejera. Franco Acosta marca su primer gol en primera división. Era el segundo de Fénix, el tercero golazo de Aníbal Hernández. Triunfo de Nacional en el Estadio Centenario. Dos de Iván Alonso, 2 a 0 frente a Sudamérica. El primero de penal, a los 15 del complemento. Y a los 19 de la segunda parte, el segundo tricolor.